Vale, client light Aquí pone 13 Vale, pues si eso es cierto Me explota la cabeza, ahí ya sí que tengo Un chat de 8.025 Trillones de IQ Venga, increíble Bueno, cae un rayo y aparece Lolito Evil Lolito Lo que está claro es No hay alma, no hay alma ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Tinte verde! ¡Woo! Tenemos tinte verde, perfecto Tenemos lana también Lololololololito Todos juntos Lololololololito Pensábamos que estaba muerto Pero no Hay que ver menos No Vamos Marte